Hola amigos, en el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja de frutas. La vamos a decorar con un montón de técnicas diferentes y le vamos a dar un aire vintage muy bonito. ¿Os apetece verlo? Pues dentro vídeo. Esta es la caja de frutas que vamos a decorar, en concreto es una caja de melones. La tapa de arriba estaba sujeta por clavos. Así que nosotros lo que haremos después de decorarla es ponerle unas bisagras. El tamaño es mucho más grande que las que suelo utilizar yo, pero podéis aplicar las mismas técnicas a las cajas más pequeñas. He comprado varios productos nuevos en la tienda de las manualidades, os dejaré los enlaces en la cajita de información. Este es un craquelador de la marca Artist Decor. Está pensado especialmente para craquelar pintura latiza. La pintura latiza es una pintura más espesa que la acrílica y necesita más fuerza. Este es un papel de arroz de la marca Estamperia. Tiene unos papeles preciosos. Yo he comprado dos de la misma serie, pero son diferentes. Este mide 50 por 30 y este 50 por 50. El de 50 por 50 tiene menos gramaje. Sería más parecido a una servilleta. Si tenéis problemas para trabajar con servilletas, os recomiendo que trabajéis con papel de arroz. Al ser más grueso es más fácil y se arruga menos. Lo primero que debemos hacer es lijar la caja para eliminar cualquier imperfección o astilla. Con un tinte de banistería en color nogal, voy a teñir la madera para darle un aspecto más antiguo. Voy a aplicar una capa de este tinte por toda la caja y luego la voy a dejar secar. ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar el craquelador especial para pintura latiza de Artis Décor. Le voy a dar una capa espesa porque mi madera no está pintada, sino que está teñida, por lo que absorberá más el producto. El craquelador no hay que pincelarlo, sino que lo debemos arrastrar con el pincel. Si no, cogerá la forma de una pincelada. Otra forma de aplicar el craquelador sería con capas más ligeras, pero varias veces. En las partes donde no he puesto craquelador voy a hacer un decapado. Me voy a ayudar de una vela para poder retirar mejor la pintura. Después voy a darle una capa de Artis Décor Chalk Effect en color jazmín. En las partes donde hay el craquelador le voy a dar una capa espesa, porque quiero que mi craquelado sea más grande. Cuanta más pintura apliquéis, mayor será el craquelado. Eso sí, nunca podéis pintar dos veces encima de un craquelado, porque la segunda capa tapará el craquelado. Aún no he acabado de pintar y ya podéis apreciar cómo se está craquelando la pintura que he puesto en los bordes. En el resto de la caja no vamos a craquelar, le vamos a dar varias capas de pintura a la tiza. En cambio en los laterales sí que vamos a utilizar otra técnica. Esta consiste en dar brochazos en diferentes direcciones con bastante pintura. El objetivo es crear relieve. Luego este relieve lo vamos a realzar con cera oscura. Gracias por ver el video. En la tapa vamos a pintar y decapar dos veces. Esta es la primera vez que vamos a lijar para decapar. Y luego vamos a volver a pintar encima. Con especial atención de no pintar encima del craquelado, para no eliminar el efecto. Y una vez seca vamos a volver otra vez a lijar. La piel de arroz que vamos a poner encima es transparente, así que se va a poder ver todos los efectos que hemos creado. Vamos a recortar las partes del papel de arroz que no nos sirven. Vamos a pegar el papel con la técnica de decoupage. Vamos a aplicar pegamento de decoupage en la madera. Luego pondremos el papel encima y con un papel film y una servilleta vamos a retirar hacia afuera todas las posibles burbujas y arrugas. Papel de arroz es menos delicado que una servilleta, por lo que es más fácil aplicar esta técnica. Como mi pegamento de decoupage lleva incorporado barniz, lo voy a aprovechar para darle una capa y proteger el papel. La misma técnica de decoupage, vamos a pegar el otro papel de arroz en los frontales de la caja. Este papel es mucho más fino que el que hemos utilizado en la tapa, por lo que es muy parecido a una servilleta. Una vez seco, para cortarlo vamos a utilizar una lija. De esta forma el corte será más preciso. ¡Gracias! Con la pintura acrílica que nos ha sobrado de los sellos vamos a hacer un aguado por los laterales. Esto consiste en mezclar pintura acrílica con bastante agua hasta hacer una especie de agua sucia. Con esta pintura tan aguada vamos a pintar los bordes para oscurecerlos y darles un aspecto más antiguo. Luego con un trapito retiraremos el excedente. ¡Gracias! 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 Como os he comentado antes, vamos a realzar el relieve de los laterales con cera oscura. En las zonas donde he aplicado el sello voy a poner cera incolora. De esta forma voy a protegerla de la cera oscura. Quedará más clarita y resaltará más. En el resto voy a aplicar cera oscura. Y con un trapo de algodón la voy a exceder. También vamos a utilizar algunas plantillas para hacer unos dibujos. Utilizaremos una plantilla, un pincel destarcido y pintura acrílica marrón. ¡Gracias! 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 Aquí también vamos a aprovechar el pegamento de cupash y su barniz para proteger con él toda la caja. Ahora mismo ya tendríamos decorada toda la caja. Solo nos falta poner las bisagras y un tirador para que sea más práctica. En una ferretería encontré este tirador y estas bisagras de aspecto antiguo y las voy a utilizar. Así que solo hace falta colocar las bisagras y el tirador y ya tendremos acabada nuestra caja vintage. Y ya tendríamos acabado el tutorial que se ha convertido en mi autorregalo de Navidad. Espero que te haya gustado, si es así regálame un like, compártelo en tus redes sociales y déjame en comentarios qué te ha parecido, que siempre hace ilusión. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Dale al botón de suscripción y a la campanita. Y no te perderás ningún tutorial. Hasta el próximo. ¡Chao, chao!